Un cerco fitosanitario se estableció en los municipios de Chinamica y San Miguel en el oriente del país, con el objetivo de contener una plaga de langostas, la cual afecta principalmente árboles de sombra en cafetales, y de acuerdo con algunos pobladores de la zona, han ido aumentando en los últimos años. Ha afectado más que todos los árboles de pepeto, nacaspilos que le llamamos nosotros, paternos, y algunos árboles frutales, como los aguacates, hemos utilizado algún tipo de insecticida para poder hacer los controles, porque ya hemos tenido dos experiencias anteriores que han ido en incremento. De acuerdo con los especialistas, en estos casos la recomendación es eliminar esta plaga de forma manual, pero debido a la gran cantidad que amenaza con dañar más de 160 manzanas de terreno, están utilizando pesticida especial. La estrategia la mencioné, que es buscar las zonas más altas o los lugares donde se ha alejado más la plaga, y ahí comenzar a cortarle el camino, porque ellos van en una secuencia donde van comiendo y van avanzando, entonces cortar ese avance que tiene y venirnos hacia la zona donde se originó, digamos. Se espera que estos esfuerzos den resultados, porque el daño ocasionado a los árboles de estas zonas, terminaría afectando los cafetales. Ese es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.